Hola amigos, llegó esta cartera viene con el problema que vienen todas se descosió de atrás eso es lo que vamos a aprender a arreglar hoy día bueno, todos los trabajos no son iguales esta es distinta esta es una cartera de cuero viene cosida en esta parte lo que va a cambiar ahora es que va a quedar cosida va a quedar cosida con el forro no vamos a desarmar esa parte porque todas esas piezas así que va a quedar cosida o de lo contrario tendremos que descoser el forro a ver si se puede sacar el forro si se puede sacar vamos a mirar por donde podemos por donde podemos meter la manita para coser puede ser por aquí por el bolsillo puede ser por acá también menos mal que revise el forro porque trae un un aparatito debe ser para abrir la puerta del condominio vamos a dejar acá para devolverlo después vemos que hay más cosas ustedes ni saben lo que vienen a veces las carteras vienen llaves vienen hasta celulares han venido hasta hasta plata han traído las carteras hasta plata han traído las carteras en la casa de esta señora entonces no la revisaron bueno sacaron las cosas y se quedó eso ahí esta correa está cosida pero la vamos a reforzar igual vamos a coser todo ese sector y estas correditas son de cuero y van en esa posición limpiamos las costuras anteriores acá tengo un motorcito acá tengo un motorcito yo que lo cubro para hacer cositas pequeñas limpiamos ya se lo he mostrado otra cosa tienen que hacerse uno ustedes en el en el mismo canal de youtube ahí hay un motor pequeño para hacer así no separan de su asiento y siguen trabajando ahí mismo esto no pegó no se adhieren el pegamento que le aplicaron hay unos pegamentos que ahora no se adhieren muy bien en la pegada después que le sacaron el tolueno eh quedaron como más débiles pero hay otros que son buenos como el que estoy usando yo por el color que tienen parece una mierda uno sabe que estos son buenos hay otros que son más amarillentos no me gustan mucho eso pero el que ustedes tengan pueden usar aquí vamos a acelerar el proceso porque me tengo que ir a mi taller quedan media hora para poder trabajar ahí viene un poquito de aire siempre tienen que tener a la mano un secador de perlas y esto lo juntamos ahí seguimos la misma línea de la costura si en su sector donde viven no hay zapateros aquí está la solución para mí ustedes pueden ser su propio zapatero ahí está pegadito si no se quieren complicar lo cosen con el forro con todo para hacer la costura yo como soy el genio de la reparación tengo que hacerlo mejor si no me van a me van a criticar pensé en dejarlo con el forro tomado pero es mejor así como lo voy a hacer demora un poquito más pero queda bonito lo dejamos igual como de fabrica el hilo no va a pasar un poquito más oscuro pero no se va a notar ahí viene más o menos que que entre la mano que entre la manita y estamos listos ahí viene dentro de la manita buscamos la pieza ahí está ahí está la pieza vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar desde el medio para que no se nos suelte la pieza así damos la vuelta y cerramos ahí vamos a ocupar el hilo encerado este hilo es de ese color cuando yo lo separe en cuatro hebras va a quedar más suavecito el color es el único que tengo venden más colores pero no no lo he comprado todo a ver si uno va con el dinero justo los clientes algunos no no depositan ni el 50% ni nada de eso así que en todos los talleres hay letreros que dice de agua en el 50% ahora no le digo nada yo el que va a llevar dinero lo lleva parece que este hilo no se abre en cuatro me parece porque la otra vez compre y este hilo parece que no se abre en cuatro este no se abre en cuatro hebras pero con paciencia lo pueden abrir con paciencia hay que separarlo bien en la mitad porque necesitamos este color si no tienes que buscar otro hilo ve que se junta mal aquí es conveniente pasarle un después que esté separado esto un poco de cera porque queda así pelucienta ahí ya se complico el hilo mire se complico el hilo este hilo es el que no se abre en cuatro descartado este hilo no me va a servir rápidamente cambiamos los planes y vamos a ocupar este otro este es un hilo del 60 es de ese de los chinos por decirlo así ahí se me quebró porque lo pisé una vez pero no me sirve para la máquina la coce la máquina la coce con este hilo es muy elástico es muy elástico el hilo mire si yo lo muevo se estira si yo lo muevo se estira entonces no es igual que el otro pero sirve para cocer la máquina vamos a ponerlo doble voy a sacar una una hebra ahí tengo la hebra tengo la hebra ahí vamos a poner doble pero por dentro voy a ocupar otro hilo este que tengo aquí es el hilo encerado ese que de este mismo pero yo lo abrí en lo abrí en cuatro hebras este negro si se abre en cuatro hebras así que vamos a dejarlo enganchado dentro y lo vamos a ocupar para coser vamos a meter la manito con el hilo y lo vamos a remachar acá dentro ahí está ve que las cosas a veces se ven fáciles pero hay inconvenientes y aquí lo solucionando ahí cosemos cosemos hasta llegar a donde y vamos a empezar ahí aquí es donde iba a empezar yo entonces ahora tiro el hilo hacia afuera vamos a usar esta orilla primero la manito la manito la tengo adentro y el hilo va firmadito ahí para no estar sacando la mano hacia afuera bueno no sé estamos mal ese hilo queda ahí y el otro hilo era este este lo voy a hacer pasar uy hay que hacerlo con las dos manos y saldrá esta cosa ahí cosemos lo llevamos a la mitad ya lo tenemos a la mitad lo entramos ahí lo entramos y ahora empezamos a coser ya lo empezamos a coser debería durar más esto por si está pegado ahora tiene un hilo firme por dentro y doble hilo por fuera y doble hilo por fuera así es como ocupo los hilos que no son de la de la medida de la máquina mía o del material son distintos materiales a lo mejor otras máquinas nuevas cosen con este hilo pero la mía no se empieza a enredar así que lo dejé para coser a mano me va a durar para siempre porque el color no lo ocupo mucho pero se ocupa igual tengo dos el otro está en el taller y ese tiene menos este de acá de la casa tiene más ustedes van a los lugares donde venden materiales y recorren el sector y van a encontrar materiales que ustedes les van a servir todo sirve todos pueden aprender a comprar no tengan miedo no tengan miedo venden crochet también por allá si ustedes no saben hacerse venden algunos son para ir logros pero ustedes lo pueden adelgazar y lo dejan un poquito más fino para la mitad del hilo o aprenden a hacerlo para mí o aprenden a hacerlo para mí o se encuentran conmigo en algún momento por ahí y les llevo uno un poquito para que aquí empiecen ahí cayó el cuchillo no se me asusten aquí aquí ocupamos los deditos como pinza la otra mano la tengo adentro a lo mejor ustedes tienen que abrir el hilo con las dos manos esto lo tiro sale la hebra tiro la hebra de adentro y se abre la compuerta miren cuando se abre eso es porque tira adentro meto los deditos ahí y los tiro hacia afuera ven que fácil bueno fácil para mí pero estoy viendo pero están aprendiendo lo intentan lo intentan lo repiten varias veces y les va a ir resultando yo les digo eso y cuando veo a mi mamá tejiendo yo no lo podía hacer super rápido y me dice que es fácil pero mueven los palillos para allá, para acá el dedito amarrado con un hilo no, todavía no puedo pero tengo un amigo que teje hace como se llama cubre cama es como araña para tejer es mi amigo donde riendo él lo hace pero no le gusta que lo vean se lo enseño a su abuelita su mamá me ha dicho pero se me olvidó el color al final se parece no se me había ocurrido con este hilo pero como el hilo no se puede abrir en cuatro ocupa muestro aquí ya reforzamos la manilla que están al lado y estamos cosiendo la otra parte vamos a mostrar vamos a mostrar todo para que lo vean bien ahí ustedes aprenden y los que no saben aprenden también que se puede hacer que se puede hacer en estos casos y el video a mi me sirve porque a veces me preguntan si yo hago esto si puedo arreglar esta cartella y ahí a veces yo le mando le mando el video esto se puede hacer en el taller o estos trabajos son los que hago yo no todos saben no todos saben tienen que tienen que encontrar los videos solo yo les mando los videos pero la gente no los ve y después me andan preguntando igual los clientes igual que los zapatos porque me mandan a arreglar y después me andan preguntando yo les digo tu zapato lo voy a hacer y lo voy a publicar cuando esté publicado vas a saber que está listo ah ya me dicen son ansiosos algunos aquí están viendo esta cartelita ¿cuánto va a demorar como media hora? voy a tratar que demore menos demore menos demore menos se enreda un poco el hilo voy a cortar el otro este hilo está molestando este hilo está molestando con el cuchillo tiene que ser ahí lo cortamos miren aquí vamos en esta parte la que hace más fuerza entonces lo vamos a devolver lo vamos a devolver porque si hacemos una sola costura y si en algún momento la corto yo no quiero volver a hacerla de nuevo hasta así que prefiero demorarme un poquito más y pasarle tres costuras ya hice una acepto hice una hice una ahí ven y ahora me devuelvo la tercera costura entonces esto está cosido tres veces tres veces la corredita que se soltó pero la costura de abajo hay una sola la costura que va a tirar esto tres veces ya no se va a cortar nunca más es es una correda de cuero de una cartera buena esto viene de Chicureo igual llegan cosas de distintos lados de Vitacura, de Chicureo de de Las Condes de Puente Alto de La Florida de Cerro Navia de de donde pasa de Renca zapadores también tengo como un cliente de cada sector y en algunos tengo más pero de aquí me van a hablar en un año más si los clientes que tengo yo acá algunos van una vez al mes una vez al año eso es más o menos la estadística a veces van todos juntos a veces van todos juntos y ahí se llena de todo trato que no pase eso y ahora por el Youtube algunos algunos les recibo cosas ya me han hablado ya otros por zapatillas de aire pues esas cosas demoran tengo tres que terminar así que todavía no les voy a le contesto ya todavía no les voy a mandar la dirección porque si la mandan van a mandar el zapato y me van a estar preguntando todos los días el día martes el día martes es el único día que tengo para hacer eso uno solo no hay tiempo para hacer más solo el día martes lo puedo preparar eso pero a veces llegan al tallero y les digo lo mismo tienen que esperar hay uno que arreglé último y ya me dejó otro zapatillo entonces serían cuatro pares que son clientes de Youtube tengo que terminar eso para quedar desocupado y recibirles las de ustedes las de ustedes pueden esperar porque hay personas que tienen sus zapatillas como un año dos años tres años guardadas ahí y ahora tienen el tiene la solución la solución es para algunas para las que yo he reparado las que tienen ustedes hay que revisarlas más que nada le estoy haciendo relleno porque después arreglando la válvula con aire después vuelven de nuevo y eso es más complicado porque se juntan con otras y ahora arreglé carteras llegó una, llegó otra, llegó otra entonces se acumula en medio recibo los días unos botines para la contrafuerte y llegaron todos en el mismo día para el mismo día es demoroso eso yo les pregunto por qué tan apurado una me dijo que era para el colegio de la niña eso era apurado y hay que hacerlo la otra tenía que salir temprano y yo llego a las tres de la tarta al día así que había un pretexto para tenía que hacerla así o sí pero si no hay cosas así graves tienen que esperar unos días esto igual sí o sí tengo que tenerlo ahora porque cuando vuelva la tarde ya me tengo que ir a donde mi hija hay que dejarlo hecho eso es el último que voy a hacer voy a dejarla en la casa se acabó el hilo, miren se acabó el hilo ¿qué tenemos que hacer cuando se saca el hilo? ahora sacamos la abrita hacia afuera cortamos otro pedacito más y lo incorporamos a la hebra negra a esa que de hilo encerado se fijaron que no importa el hilo que vaya por dentro lo importante es la afuera que sea del color entonces ocupamos un hilo firme dentro y doble hilo afuera aquí estoy dando la vuelta está todo cosido con doble costura las correas más que nada las que hacen más fuerza ahora estoy cerrando la costura vamos a cerrar la costura doble hilo doble costura hilo encerado cosí la vuelta completa nunca más se va a descosir esto mejor demorarse un poquito más y dejar las cosas muy bien hechas hay bulla de afuera estoy viendo el departamento todavía y son ¿qué hora es? laguna 27 cambiaron la hora acá antes hubiese sido las 12.27 ahora son laguna 27 ya me tengo que ir esto es lo último que hago aquí terminamos cerramos una punta ahí 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 y el hilo lo corto aquí ahí estaría listo el trabajo esto lo pueden coser hacer la misma costura que está ahí o esto se dobla bien y se le pasa una costura con la máquina y se cierra o lo pueden hacer a mano así como coso los talones como coso las pelotas de fútbol si el trabajo es de ustedes ahí tienen tiempo y se entretienen con el trabajo ya lo vamos a dejar así listo para mostrarlo aquí tenemos cosida la pieza ya por donde ingresamos las manos está listo la costura de la mochila está lista así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video amigos